Bienvenidos a un nuevo vídeo de España Performance y hoy vamos a estar hablando de una metodología o de una manera, la manera que yo utilizo de programar para mis deportistas, para mis entrenados. Este vídeo realmente quiero destinarlo para todos aquellos preparadores físicos que, bueno, estáis trabajando directamente ya con vuestros propios deportistas, para todos los que estáis estudiando CAFIT, CAFIDE y también para aquellos deportistas que os gusta programar vuestro entrenamiento, que habéis hecho CAFIT o que simplemente sois unos apasionados del entrenamiento y os gusta ver cómo yo estructuro mis sesiones, cómo yo estructuro el trabajo y la programación que yo realizo con mis deportistas. Entonces, voy a plantearos dos escenarios para poneros un ejemplo acerca de cómo normalmente a través del powerlifting, a través de levantamientos olímpicos, a través del culturismo, se ha estructurado la manera en pensar del entrenamiento, de enfocar el trabajo, de establecer el volumen, establecer la intensidad, las repeticiones, etcétera, etcétera. Yo os voy a plantear cómo lo hago yo después de haber trabajado con el VBT, que es la parte más importante para mí dentro de la programación del entrenamiento ahora mismo. El uso del VBT en muchos casos puede ser una ayuda enorme para individualizar el trabajo de muchos deportistas a la vez y por lo tanto a través de ese trabajo que yo he podido realizar durante los últimos 3-4 años con VBT he podido aprender mucho acerca de cómo programar de una manera diferente de la que se solía hacer. Entonces, lo primero que es el método tradicional de programación del entrenamiento. Normalmente nos encontramos con que depende del objetivo que tengamos, los métodos que estemos utilizando, establecemos la intensidad del trabajo que queremos realizar. Estamos hablando únicamente ahora mismo del trabajo de fuerza, pero estableceremos una intensidad, digamos 60, 70, 80%, 90%, lo que sea. A partir de ahí estableceremos el número de series que nosotros queremos realizar y el número de repeticiones que nosotros queremos realizar dentro de cada serie. No es un mal método, es el método que siempre se ha utilizado, es el esquema que siguen muchos entrenadores para programar, pero yo quiero enseñaros un método diferente, una manera de hacerlo diferente, que para mí ha sido mucho más útil, que me ayuda a controlar mucho mejor la carga de mis deportistas, que me ayuda a establecer mucho mejor la individualidad de la carga, es decir, la capacidad que tienen esos deportistas de adaptarse a esa carga, de mantener esa carga, esa cantidad de volumen, esa cantidad de trabajo y de esta manera ir progresando de una manera mucho más eficiente. Entonces, yo le llamo el método inverso, básicamente, pero como siempre, lo primero que vamos a hacer dentro de cualquier proceso de entrenamiento es establecer el objetivo que tiene ese deportista, que quien ese deportista quiere conseguir, sea que sea, sea un aumento de la velocidad, un aumento de la fuerza, todo a la vez. Al final vamos a tener varios objetivos a la vez y tenemos que tenerlos en cuenta, pero esto no es el tema del vídeo. Lo segundo es que vamos a establecer los métodos especiales que utilizamos ese día. Muchos métodos especiales de los que hemos hablado muchas veces. Podemos hablar de un método de solo concéntricos, de excéntricos lentos, de isométricos lentos, de isométricos con excéntrica rápida, de excéntrica rápida, de clústeres, de oscilatorios, cualquier tipo. Sobre todo, este tipo de metodologías, este tipo de metodología de pensar en entrenamiento, nos va a servir absolutamente para todo, pero nos va a seguir mucho más útil para el trabajo de fuerza lenta, que yo suelo denominar como fuerza lenta, e incluso todo el trabajo de clústeres, excéntricos, de isométricos, etc., para controlar muy bien el volumen. Entonces, una vez que hemos establecido estos dos puntos, que al final son los más importantes, es lo que tenemos que conocer para saber el camino que tenemos que llevar para conseguir esos objetivos, lo que vamos a hacer es establecer las dos cosas más importantes que vamos a tener dentro de la programación del entrenamiento. La primera va a ser la intensidad de la carga, la intensidad y la carga que nosotros queremos levantar con dicho levantamiento, con dicho trabajo de fuerza que estemos realizando, y después vamos a establecer el número de repeticiones totales que nosotros queremos para ese estímulo que le vamos a dar al cuerpo. Estamos hablando de un estímulo oscilatorio, de un estímulo de fuerza lenta, de un estímulo de clústeres, de lo que sea. Vamos a establecer un número de repeticiones totales que sabemos que ese deportista puede manejar. Una vez más, esto lo vamos a conocer a través de haber hecho trabajo con nuestro deportista anteriormente, de haber trabajado con nosotros mismos, y al final encontraremos unos aspectos generales. Encontraremos que, por ejemplo, yo muchas veces cuando estoy trabajando con el trabajo de fuerza lenta, con la mayoría de mis deportistas y estoy haciendo un trabajo al 70%, me suelo encontrar que entre 15 y 25 repeticiones totales de ese ejercicio realizadas durante un entrenamiento suelen ser más que suficientes. Es más, estamos hablando de un espectro bastante grande, 15-25, pero nos encontramos con que 25 normalmente suele ser un trabajo que acumula bastante volumen, que acumula bastante fatiga en los días posteriores, que 15 acaba siendo un trabajo que es muy fácil de manejar, pero con el que seguimos consiguiendo adaptaciones. Por poner un simple ejemplo. Entonces, esto lo encontrarás con tu deportista, pero ya te digo, encontrarás unos patrones generales que suelen aplicar a la mayoría de la población, que se encuentre dentro de una vida activa, del deporte, de competición, etc. Entonces, una vez esto establecido, es muy sencillo programar. Es muy sencillo programar porque una vez tenemos el número de repeticiones totales que nosotros queremos realizar con ese estímulo, y tenemos la intensidad a la que queremos trabajar, ya tenemos, digamos, una visión general de lo que vamos a hacer en ese trabajo, del trabajo que tenemos dividido en bloques dentro del entrenamiento, o sea, trabajo de potencia, trabajo de fuerza al entra, trabajo de métodos especiales, trabajo de isométricos, tenemos el número total de repeticiones y la intensidad a la que lo estamos realizando. No necesitamos saber cuántas series, cuántas repeticiones, no, sabemos que vamos a hacerlo. Y no solo eso, sabemos que estamos trabajando con deportistas, que lo que buscamos principalmente es que la calidad de cada repetición sea lo máximo posible, es decir, que la velocidad de esa repetición sea la máxima posible a la intensidad que nosotros realizamos. Por lo tanto, os pongo tres ejemplos, ¿vale? Los dos primeros ejemplos son con el uso de VBT, que para mí es la parte más esencial. Si nosotros utilizamos el VBT al 100%, yo, estableciendo unos parámetros como los que hemos hablado, digamos que yo quiero trabajar con un 70% de la carga en un trabajo de sentadilla, establezco, porque ya no hablo de intensidades, sino que estoy hablando de metros por segundo, de velocidad de la barra, cuando vamos con un levantamiento. Y empiezo a hablar de que quiero hacer unos levantamientos en este día entre 0,5 y 0,6 metros por segundo. Quiero que ese deportista se mantenga entre ese rango de velocidad. Ya tengo el rango dado. No sé qué peso voy a levantar, no sé qué intensidad relativa voy a levantar, solo sé que quiero que el deportista empiece a cargar peso en la barra hasta que llegue a encontrarse dentro de ese rango de velocidades, ¿vale? Teniendo en cuenta que la intensidad y la intencionalidad del levantamiento es la máxima posible. Y luego establezco que quiero hacer 20 repeticiones totales. ¿Qué pasa? Ya está establecidos todos los parámetros del entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo 20 repeticiones que realizar con X peso que yo pueda realizar entre 0,5 y 0,6 metros por segundo. ¿Qué pasa? Yo realizo mi primera serie y digamos que entre 0,5 y 0,6 me caben tres repesos. Tres repeticiones, bajo de 0,5 metros por segundo y paro, hago mi descanso y vuelvo. Y en la siguiente serie quizá pueda hacer cinco repeticiones, por lo que sea, entre ese rango de movimiento. Ya tengo ocho repeticiones realizadas. Y así voy a seguir hasta que llegue a las 20 repeticiones. Puede que acaben siendo 19, pueden que acaben siendo 22 repeticiones, porque dentro de cada serie no sabemos cuántas vamos a realizar según nos encontramos en ese momento. Ya tenemos programado completamente el volumen y ya podemos progresar la próxima vez sabiendo lo que hemos hecho, ¿vale? El segundo ejemplo que sería utilizando el VBT, digamos que a mitad, mitad. Porque establecemos un 70% calculado a través de una estimación del 1RM de nuestro levantamiento ese mismo día. Un 70%, 20 repeticiones totales y establecemos un 10% de pérdida de velocidad. ¿Qué sucede? Lo mismo, empiezo con mi primera serie, una vez he tenido ese 10%, paro la serie y repito. Puede que sea 3, 4, 5, 6, dependiendo de las repeticiones totales que pueda realizar con esa pérdida de velocidad, pero haré tantas series necesarias hasta llegar al 20 número, hasta 20 repeticiones totales realizadas por ese trabajo. Y por último, no tenemos VBT de ningún tipo. Puede suceder. Tenemos que tener una cosa en cuenta, es que cuanto más hayamos usado VBT, más fácil será hacer este trabajo sin VBT, porque conocemos cómo funciona el cuerpo de las personas con las que estamos trabajando y cómo se va a fatigar. ¿Qué sucede? Tenemos que tener en cuenta la fatiga siempre. Tenemos que reducir el número de repeticiones cada serie, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo va a estar más fatigado cada vez. Vamos a tener que descansar y por lo tanto, en algunos casos, podremos mantener el número de repeticiones realizadas en cada serie, pero tenemos que tener en cuenta que a cada serie que nosotros progresamos va a haber fatiga y vamos a realizar menos series a esa velocidad que nosotros deseamos, de alta calidad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cojo los mismos datos. 70% 20 repeticiones totales. Lo único que necesito. ¿Qué pasa? Voy a establecer el número de series que voy a realizar teniendo en cuenta la fatiga. ¿Qué pasa? Que yo a través de haber visto el trabajo que hemos hecho con un 5, un 10, un 15% de pérdida de velocidad, encuentro que la primera serie, muchos deportistas empiezan entre 8 y 6 repeticiones. ¿Qué le doy? Pues hacer entre, le puedo dar hasta un rango, pero en este caso le digo 6 repeticiones, porque sé que 6 repeticiones van a entrar de ese rango de velocidad que quiero hacer. Siguiente serie. La segunda serie suelen experimentar una mayor fatiga en la segunda serie, simplemente porque en la primera serie van a tope y están mucho más frescos de lo normal. La segunda serie pierden una repetición, 5 repeticiones. La siguiente suelen mantener, 5 repeticiones. La última, fatigamos un poco más, 4 repeticiones. Ahí tenemos 20 repeticiones totales dentro de la sesión, teniendo en cuenta la fatiga y manteniendo la alta calidad de cada una de las repeticiones sin tener que usar el VVT. Una vez más, usando VVT esto es muchísimo mejor individualizado para 20 personas a la vez. Sería mucho más sencillo de realizar si tenemos un grupo, pero siempre podemos utilizar estos métodos. Mi recomendación, utiliza VVT. Tienes el descuento abajo con VTruve, que para mí es el mejor encoder y el mejor software que hay, sin ninguna duda. Tenéis un 10% de descuento dentro del encoder. Así que nada, una vez más, los que tengáis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Tenéis recursos gratuitos abajo, tenéis los programas de Spaniard Method 2.0, Foundations y Sin Material abajo. Y una vez más, el descuento de VTruve en el link de mi descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!